Bueno y ahora vamos porque el Ministerio de Transporte ha dado a conocer el primer ranking de desempeño de las empresas operadoras de Transantiago. Bueno, la medición comprende a todas y arroja que Express y Alsacia son las peores evaluadas, tanto en frecuencia como en la regularidad de sus recorridos durante los trimestres de julio, agosto y septiembre. Ahora la pregunta es, ¿y qué consecuencias va a tener? Cerca del 60% de los usuarios del transporte público capitalino considera que la regularidad y la frecuencia de los recorridos del Transantiago son los principales problemas que a diario deben enfrentar. Largas filas, aglomeraciones, falta de buses son algunas de las quejas que se reiteran en especial en Horaspic, situación que en varias oportunidades ha llevado a los propios usuarios a realizar manifestaciones espontáneas. Tienen que estar a la 8 y la mañana suben al mercado y no se puede. Es imposible tomar la micro, porque se junta la gente hasta por acá, todo el paradero completo. No es malo, es horrible y cada día está peor. Vaya usted ahí donde pasa la línea 10 antes de las 8 de la mañana y se pelean a puñete para poderse subir. Pésima, todos los días es lo mismo problema de siempre, todos los días tenemos problemas con la locomoción, no paran a veces aquí, pasan en segunda fila, no dejan parados, hasta 15 minutos esperando casi la combinación. Verdadero dolor de cabeza para usuarios y también para autoridades de transportes que hoy entregaron los resultados del primer ranking de desempeño de los 7 operadores que actualmente forman parte del Transantiago. Esto en el marco de los nuevos contratos que rigen desde junio de este año. Dos fueron los aspectos a considerar. La frecuencia que mide la cantidad efectiva de buses que cada empresa dispone en sus trayectos y la regularidad que calcula el tiempo real transcurrido entre buses de un mismo recorrido. En ambos, Express y Alsacia quedaron en los últimos puestos por debajo del mínimo exigido. Para nosotros es fundamental que las empresas se comprometan con los usuarios y por eso queremos hacer visible el comportamiento de las empresas, queremos mostrarle a los usuarios que también está cumpliendo la empresa que les da servicio a cada uno de ellos. En el caso de la frecuencia buses metropolitana concesionaria de los servicios 500 y Jota que operan comunas como Cerro Navia, Loplado, Quinta Normal y calles como Irarrasa o La Iglesia logró el primer puesto con un 97,7% en el total del día. En el otro extremo, Express de Santiago 1, responsable de los recorridos 400 y D que cubren la Alameda a Poquindo, pasando por la Reina Iñuñoa y Peñalolén apenas superaron el mínimo requerido del 90% con un 90,3%. En tanto, para el indicador de regularidad cuyo piso mínimo de satisfacción se ubica en el 80% de cumplimiento, nuevamente buses metropolitana muestra los mejores índices con un 87,4% mientras Alsacia no cumplió los parámetros establecidos en ningún tramo anotando un 76,9%. Se establecen distintas medidas, como decía antes, las primeras medidas van por el lado de los descuentos, de las multas, de acciones administrativas y evidentemente en el peor de los casos esto podría significar que una empresa tenga que salir del sistema. Sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con los estándares requeridos por la autoridad exigencia que muchas veces poco entienden los usuarios que a diario siguen debiendo soportar largos tiempos de espera, colas y aglomeraciones provocadas por un sistema de transportes que parece no mejorar en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!